Hola, muy buenas, soy Shady y hoy estamos aquí en un vídeo, la verdad es que estoy bastante contento de hacer este vídeo en el cual os voy a decir ya que soy partner, pero no solamente voy a enseñaros en este vídeo ya que soy partner y solamente deciros, soy partner, ya está, suficiente. No, también voy a enseñaros cómo monetizar vídeos, ese tipo de cosas, las cosas nuevas que me han dado, con quién soy partner y todo así en general. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, estaba haciendo otro vídeo, a ver, silencio esta parte, y como veis daba, ¿cuánto era el vídeo? Daba 51 segundos, en el cual solamente os enseñaba a monetizar vídeos con música de fondo y sin explicar nada y me ha parecido un poco mal después de verlo, solamente música, yo sin decir nada, el vídeo 58 segundos y la verdad solamente darle tres clics a un botón gris sin decir nada, pues ya hubiera habido el típico comentario a la del partner, no sé qué, y realmente a mí me ha parecido un poco mal también al verlo después, digo, esto no lo puedo subir. Sinceramente, quien lo hubiera dicho, yo lo hubiera apoyado. Sinceramente, un vídeo de 58 segundos haciendo esa tontería, pues la verdad no se merece más que decirle eso. Bueno, pues, después de esta charlita que os he dado, voy a enseñaros las cosas más que me han puesto como partner de YouTube. Soy partner, bueno, partner de YouTube, partner de Social Blade, una página muy conocida, supongo que todo el mundo la conocerá, la cual os pone vuestros datos, cuánto ganaréis, no sé qué, y me metí un día y de repente tenía el botón de Apply for Partner, un botón amarillo grande, meteros en, os podéis fijar cuánto ganan todos los youtubers, meteros en un youtuber grande y ya os salí del botón si queréis verlo, ese tipo de cosas, o meteros en el mío, no sé si seguirá saliendo, pero bueno, podéis fijaros. Y bueno, pues os voy a enseñar las cosas que me han puesto, lo más nuevo que me han puesto, esto es una mía, perdón, no me vasute, lo voy a quitar, no lo quería quitar, pero lo voy a quitar. Esto de vídeo iba a ser en directo, pero, uy, resulta que tengo 17 años y según la política asquerosa de Google, porque es una asquerosidad, los menores de 18 años ahora no podemos hacer eventos en directo, por lo menos por Google, y la verdad es asqueroso eso, no entiendo por qué a los menores de 18 años no podemos hacer eso, pero bueno, mejor dejadlo ahí, porque os vengo a enseñar otro tipo de cosas. En configuración del canal me han puesto esto, que esto, para que no lo entiendas, es el banner de tu canal, que es la cosita esa tan guapa que se ponen los youtubers de machinima, jeje. No, hombre, todos los youtubers, casi todos los youtubers se ponen ese banner por aquí arriba, que poniendo esto a 150, pues me da un espacio aquí arriba, y poniendo esto aquí, que no sé qué códigos hay que poner, pues depende de qué sitio los ponga, pues puedo poner links en el banner. Eso es una cosa nueva que me han puesto. Aquí me han puesto cosas nuevas, pero no sé qué son, revisionamiento condicionales, URL de imágenes de seguimiento, ese tipo de cosas. Esta ya no me han puesto nada. Vámonos a gestor de vídeo, y os voy a enseñar cómo monetizar vídeos también aparte. Me han puesto para crear programas, todavía no he creado ninguno, tengo que ver más o menos cómo va bien eso, parece que no es difícil. Y bueno, pues, ¿qué vídeo monetizamos? Este mismo, ¿no? Me da igual, sinceramente, tampoco sé. No sé si esto se puede hacer, enseñaros esto. Yo creo que sí, he visto a un youtuber haciendo, un youtuber de fullscreen, buscar un poquito y lo vais a encontrar, cómo activar cuenta de partner o algo así era. He estado buscando sobre esto y me ha salido un vídeo. Y la verdad es que él lo ha hecho, y si lo ha hecho él, pues, supongo que se puede hacer. Si no, igualmente, mi network me mandará un mensaje y me dirá, mira, que esto no se puede enseñar, que tienes que borrar de vídeo. Y supongo que lo tienes que borrar. Me pone en mi idea personalizada, ahora. Ahora puedo elegir entre estas tres y elegir una personalizada. Reclamar este vídeo para monetizarlo. Audiovisuales, audio, imagen, imagen, audio, 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 audiovisual, porque es las dos cosas. Aplicar política de uso en todos los... En todos los... O bloquear en algún país, como vosotros queráis. Estos salen algunos, no salen todos. Suelen salir estos cuatro, ¿vale? Yo suelo poner estos tres, esto no lo suele poner. Este nunca lo... Me han dicho que nunca hay que ponerlo, o según lo he visto yo, y esto no sé si hay que ponerlo. Pero yo suelo poner estos tres y esta que viene marcada. En web... No, porque no es un episodio de televisión ni un aplicón, entonces pongo web. Esto lo dejo tal como está, porque no sé qué es. Y esto me dice si quiero ponerlo para que se vea en todas partes o solamente en plataformas con obtención de ingresos. Al parecer, los móviles no son plataformas con obtención de ingresos, con lo cual, si le dirá a este botoncito de aquí, pues ya los que lo estéis viendo desde el móvil, pues no podríais ver el vídeo, supuestamente. Así que yo lo dejo en todas partes, porque me parece una vergüenza. No... Vamos, eso sí que sería la del partner total. No dejar que los vídeos no se vieran en los móviles solamente por no ganar dinero. Así que yo lo voy a dejar en todas partes, tengo todos personalizados iguales. Para gestionar mejor tus reclamaciones, hacer a la sección de reclamaciones y política sistema de gestión de contenidos. Bueno, el vídeo está público y reclamado. Y ya, bueno, pues, ahora me metería en el vídeo y me saldría publicidad. Pero no voy a hacerlo, porque no me gusta hacer ese tipo de cosas. Lo he hecho una vez, lo he probado antes a ver si me sale publicidad, y está guay, me sale ya publicidad. Y me han puesto una cosa nueva, pero en configuración, y nos quiero enseñar mi home mail, ¿vale? Lo siento mucho, pero no... Bueno, aquí también está configuración. No lo quiero enseñar, es para asociarme a una página web. Pones tu página web y al parecer te sale publicidad de tu página web. Creo que sirve para eso. Y bueno, aquí ya pone que están reclamados, ya estoy ganando dinero con ellos, y los demás están sin reclamar. Parece que los vídeos en directo, los pocos que tengo, que tengo dos o tres, y los últimos, porque ya no puedo hacer más vídeos en directo por... Mayor de 18. No se pueden poner dinero y poner monetizados. Y los demás, pues, los voy a dejar sin reclamar casi todos. He reclamado algunos, como veis, ¿ves? Tengo dos, como cinco o seis vídeos reclamados. Aquí otro más. Tengo muy pocos... Muy pocos puestos, ¿vale? Reclamados. Porque tampoco quiero poner publicidad en todo. Y bueno, yo creo que aquí os he enseñado la gran cantidad de cosas que se da el partner. Si me he dejado alguna, pues, haré una segunda parte, tranquilidad. Quien quiera ser partner, quien me quiera preguntar cualquier cosa, me lo puede... Me lo puede... Enviar por mensaje, por comentario, como queráis. Cosas del contrato... Bueno, cosas del contrato me refiero a cosas tipo... Cual que tengo que poner aquí. Yo de mi contrato no puedo decir nada. Hay cosas confidenciales que no se pueden decir. Pero si queréis ayuda en relación de contrato, saber... Yo qué sé, cuánto pagan y eso, que eso está en la web. Se dan contrato también, me parece. Pues eso ya os fijáis allí. Yo os paso los datos para contactar con ellos. Como vosotros queráis. Las preguntas que vosotros queráis, me las mandáis y ya está. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis like, favoritos, todo lo que vosotros queráis. Si queréis, yo no os obligo nunca a nada. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!